Conociendo nuestro vocabulario Hoy vamos a ver el significado de la palabra Maricultura, cultivo de las plantas y animales marinos como alimento o para otros fines ¿Qué opinas de la maricultura? Gracioso Queremos saber qué opina de la maricultura, si está de acuerdo o no está de acuerdo y si usted la practicaría Sí, yo la practiqué y con todos mis amigos aquí presentes, gracias No, uy, ni loco ¿Y usted estaría de acuerdo que algún familiar suyo practique la maricultura? ¿Qué le diría? Bueno, que no practicar esa maricultura porque ese papá ¿De practicar qué? La maricultura ¿Maricultura? No, no, dígale que no Primero es un término que de verdad no la practicaría No la practicaría ¿Por qué? Porque no la conozco ¿Y si un familiar suyo la practicara, qué le diría? Oye, se lo mandaría a San Pedro Bueno, continuamos con Rubi y queremos hacerte una pregunta ¿Qué opinas de la maricultura? Si tú practicarías la maricultura y si algún familiar tuyo la practicara, qué le diría? Yo qué sé, no, no sé Yo opino que cada quien debe ser como quiera Si existe eso, bueno, que se hagan así los várbulas No, ya Maricultura La verdad que no No sé, no sé, no sé esa pregunta No, en ningún momento estaría de acuerdo con eso Y si la practica, bueno, ya ese es problema de él ¿Pero qué le diría a un familiar, por lo menos un hijo suyo que practique la maricultura? Que no la practique Sí Ok, ¿qué le diría a un familiar tuyo si practica la maricultura? Bueno, que... pa'lante Me reservo a la contesta ¿Pero tú la practicarías? No ¿Y si una hija tuya lo hace, qué le diría? Tendría que vivirlo Para decirle, darle la opinión Bueno, practica... yo no la sé practicar La puede practicar otro ¿Usted nunca la practicaría? No, yo no ¿Y un familiar suyo qué le diría si la hace a un hijo? Bueno, que lo puedan hacer ellos que están jóvenes Que están comenzando ahorita Yo no Ok, ¿y usted estaría de acuerdo que haga la maricultura? Claro, pero bueno Ay, papá Eso es calidad, chavo Ok Maricultura Cultivo de las plantas y animales marinos Como alimento o para otros fines OFF No 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 No